Llegó el momento que en las murallas va a comenzar la única justa de las batallas No duela el gol, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente, espera en ti tu gente, ahora vamos por todo y te acompaña la suerte Samina, mina, saca de agua, porque esto es África Samina, mina, eh eh, guaca, guaca, eh eh, Samina, mina, saca de agua, porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo, llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento, vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero, para tocar